Un simple se escuchó En las cumbres del día El canto de una risa De la voz de mi gente En mi corazón te llevo Tenerife Bendita es la canaria si candelares canta pudiera En el cielo le pusiera la voz En el sol de una bella canción La regla cantaría en su discurso Y así que la fregaria de amores Que no tienen ser amor De siete listas Y el Tenerife se durmió Santa Cruz Santa Cruz de Tenerife Entre Arona y la brotaba Entre arena y entre lava El pico de Ines se durmió Bello y con Bello y con La laguna y Candelaria De las cumbres hasta el mar De mi mar La buena vista Entre guanches y conquista Las cañadas y el batán En mi corazón te llevo Tenerife Bendita es la canaria si candelares canta pudiera Que el cielo le pusiera la voz Y el sol de una bella canción A la regla cantaría en su discurso Y así que la fregaria de amores Que no tienen ser amor De siete listas Y el Tenerife se durmió Bello y con Bello y con La laguna y Candelaria De las cumbres hasta el mar De mi mar La buena vista Entre guanches y conquista Las cañadas y el batán En mi corazón te llevo Tenerife Bendita es la canaria si candelares canta pudiera Y el cielo le pusiera la voz La suerte de una bella canción A la regla estaría esta sinfonía Y a la regla de amores Y entonces se enamoró De siete listas Y el Tenerife se durmió Tenerife El corazón En mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!